Venezuela, información de último minuto. A esta hora el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moro, arriba al aeropuerto internacional de Arguil, en San Vicente y las Granadinas. Hola, buenos días María de los Ángeles, te saludo a ti y a toda la audiencia venezolana de televisión. En efecto, a esta hora, cuando son exactamente las 8 y 15 minutos de la mañana, hora local acá en San Vicente y las Granadinas, llega el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, para participar en la octava cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, un organismo que concentra la integración regional de 33 países. Allí lo vemos acompañado de la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro, también es recibido por el embajador de San Vicente y las Granadinas, Garret Vaino, así como también el viceprimer ministro de San Vicente y las Granadinas. Sandy Peters, viceministra de Relaciones Exteriores de San Vicente y las Granadinas, lo recibe también el embajador de Venezuela, acreditado en San Vicente y las Granadinas, Francisco Pérez. En esta ocasión, Keystone, principal ciudad portuaria y capital de esta isla, acogerá con veleplácito a 33 líderes de América Latina y el Caribe, y bajo la diplomacia de paz, celebrarán los acuerdos en pro de la justicia, la solidaridad y la paz de la región. El debate puntualmente se centrará en los problemas que enfrenta la región junto a la seguridad alimentaria, la salud, el cambio climático y el mantenimiento de la paz en busca de consensos y posibles soluciones para la región. El bloque, recordemos que está conformado por 33 países en un mecanismo intergubernamental de ámbito regional que se oficializó en diciembre del 2011 para promover la unidad, la integración política, la económica, la social y la cultural. Es precisamente el mensaje que traerá el presidente Nicolás Maduro Moros durante esta cumbre que se celebrará este viernes primero de marzo desde acá, desde Keystone, capital de San Vicente y las Granadinas. Además, tienen sus objetivos aumentar el bienestar social, la calidad de vida, el crecimiento económico de la región, promover el desarrollo independiente y sostenible sobre la base de la democracia, la equidad y la más amplia justicia social. Allí vemos los honores correspondientes que le hacen al jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, quien participará en breves minutos en la cumbre de la CELAC. San Vicente y las Granadinas despedirán este viernes su mandato al frente del bloque, con lo cual se convirtió en el primer miembro de la comunidad del Caribe en asumir tal responsabilidad. Con estas imágenes despedimos este contacto. Adelante. Bien, veíamos el momento de la llegada del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, a San Vicente y las Granadinas, donde estará participando en la cumbre de la CELAC. Por supuesto, un encuentro donde se estarán fortaleciendo las relaciones bilaterales y de amistad. También a propósito de la materia informativa, en materia presidencial, vamos a revisar la cuenta oficial en la red social ex del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros. Comparte el siguiente mensaje, Venezuela es parte de un nuevo mundo, más humano, solidario y unido. En base a la cooperación entre los pueblos latinoamericanos y caribeños, para hacer posible un mejor futuro, consolidando la verdadera integración regional. Vamos hacia adelante, es el mensaje que comparte el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, por supuesto, como parte de lo que será su participación en la octava cumbre de la CELAC.